Buenas tardes desde Serenity Markets. Les habla José Luis Cárpatos en una sesión donde hemos tenido un poco de todo. Parece que se han separado los destinos de las bolsas europeas de Wall Street. Wall Street sigue fuerte. Ahora mismo, como vemos, el SP500 está intentando romper la zona del 3200. Puede que si lo consigue se vaya a 3220. Con tranquilidad, no hay noticias negativas. Todo sigue positivo desde el punto de vista de la tregua comercial. Todo el mundo se esfuerza en decir cosas positivas al respecto. Y hoy se han dado datos de compras de los chinos durante la semana de productos agrícolas y ganaderos. Y esto sigue adelante. Pero en Europa hemos tenido todo el día una fuerte debilidad. Atención al mínimo del DAX, que ha llegado a 13.138, aunque lleva una buena remontada desde mínimos. Posiblemente con cierta manipulación ya de cara al vencimiento de derivados de mañana. Pero esto ya no va a quitar la debilidad que hemos visto durante toda la semana, que en ningún momento ha sido seguida por Wall Street. Además, los bonos estaban bajando, siguen bajando como vemos, lo cual no parece que mostrara que es que las manos fuertes temieran nada en concreto. Mañana día importante, repito, con el vencimiento de derivados. Y en cuanto a datos macro, pues hoy hemos tenido un montón en Estados Unidos, todos negativos. Especialmente el de la Reserva Federal de Filadelfia, que ha quedado al peor nivel en seis meses. Mercado extraño puede que por cierres, ajustes de fin de año o de fin de trimestre.